Así es el panorama que se presencia en horas de la noche en el Puente de la Lucha. Aparte de la oscuridad, también puede evidenciarse un lugar solitario, el cual ha sido espacio perfecto para llevar a cabo atracos y ser puestos para consumos de sustancias psicoactivas. Debe haber más seguimiento en las horas de la noche, ya que muchas personas transitan de este barrio Las Acacias para Curinca y posteriormente estudiantes de la Universidad de Madalena, de lo que sucede, que están por aquí alrededor. Y asignar a policías, patrulla, constantemente, no en horas, pico, ni doce, y se la vayan constantemente, en las horas de la noche en martes 9. Bueno, sobre ese tema debe haber vigilancia y control, ya que ellos fueron los que se tomaron sin previo aviso a la autoridad. Una vez más, los habitantes de los barrios aledaños a este puente exigen a las autoridades mayor vigilancia para reducir los constantes atracos que se han presenciado en este lugar. Son situaciones que son complejas. Una cosa que tenemos que analizar es que la inseguridad que está en torno alrededor de los puentes patronales, que hay delincuentes arriba, nos obligan a que el patrón pase por abajo, se pasa la verma, viene un carro, hay una condición, se genera un hecho generador de una obligación, se pasa un delito, un homicidio, así sea de forma culposa o pertenecesional. Entonces, son situaciones que están en torno, pero todo va a un mismo punto, que es la inseguridad que hay en la ciudad. La comunidad estará a la expectativa de lo que las entidades gubernamentales deban hacer tanto como en el alumbrado, como en la seguridad, no solo de este puente, sino también de otros más, donde se sufre la misma situación.